Gracias por vuestra opinión, la opinión que transmites de mi persona, pero yo tengo también una opinión enormemente positiva y quiero dejar pública constancia de que para mí ha sido un lujo poder tener la ocasión de participar en el proyecto de Suara, igual que en el proyecto de Clave, todos los proyectos emblemáticos del cooperativismo catalán y que precisamente apuntan en la dirección que yo creo que tiene que seguir el cooperativismo si quiere estar presente de modo reciente en una sociedad compleja y en este mundo de conflicto en el que las colectivas se encuentran dentro de la negocijada, por una parte espoleadas por la crisis económica y social que estamos viviendo y por otro lado por las modificaciones profundas que se vienen produciendo en el entorno que está configurando cada vez de manera más patente una realidad competitiva diferente a la del pasado y ante la que hay que buscar modos de acercamiento que no consisten en repetir la historia. Como sé, y lo recordaba Miquel, que habéis dedicado una jornada a hablar de la crisis, yo no voy a hablar de la crisis, pero no puedo pasar sin decir siquiera una o dos o tres pinceladas a una o tres pinceladas desde mi parte. Estamos atravesando una crisis profunda, una crisis importante, pero quiero recordar que ni es la primera ni desgraciadamente va a ser la última, porque no aprenderemos, o mejor dicho, los aprendizajes que obtengamos de esta circunstancia se nos olvidarán rápidamente y volveremos a caer más tarde en los mismos errores. Pero sí que es cierto que esta crisis, que es singular por su incidencia en términos de desempleo, todavía no ha alcanzado el grado violento que alcanzó la crisis de comienzos de los 90, o lo anterior de los 80, en el que llegamos a tener una tasa de desempleo muy lejana de la actual, que es un poquito más alta. Solo dos puntos más, pero cuando hablamos del 20, en hablar del 22, quiere decir que vivimos situaciones muy graves, con una diferencia relativamente importante, y es que en aquel entonces estábamos hablando de un nivel de empleo o desempleo, que también hay que considerarlo, de un nivel de empleo que sobrepasaba ligeramente en los 13 millones de empleos. Y ahora, a pesar de la crisis, estamos por encima de los 17 millones de empleos. Por tanto, las condiciones eran realmente distintas. Sí que hay una singularidad en esta situación, y es que la mayoría de los dirigentes empresariales es la primera crisis que viven. Por suerte para ellos. Pero también añaden una dificultad para situarse ante condiciones tan complicadas como las que estamos atravesando y ver de qué forma intentar paliar las circunstancias negativas que a todos nos afectan. Pero también tenemos que recordar que la crisis que atravesamos en España tiene un factor diferencial respecto a las crisis de otros países europeos, y es la incidencia que ha tenido la burbuja inmobiliaria. Y para no buscar solamente unos culpables, cada uno buscamos la vulnerabilidad allí donde nos parece más evidente, sería bueno por lo menos que os permita mi opinión de que aquí no se salva nada. De que todos hemos contribuido al desbarajuste inversor en el que estamos indicados y que es una de las causas fundamentales de la crisis que ahora padecemos. Todos nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades. Las familias, las empresas, las administraciones, y ahora llega el momento de tener que pagar esa deuda. Y lógicamente no se va a hacer más que reajustando todas las dimensiones de la economía. El sector inmobiliaria no se va a recuperar nunca más, y ojalá no se recupere, porque es uno de los errores en el que podíamos caer, era olvidarnos y volver otra vez a entrar en esa dinámica en la que todo el mundo espera alguna ganancia. Los bancos dando créditos a las personas, a las familias que no tenían posibilidad de hacer frente a sus amortizaciones, las familias haciendo inversiones pensando en que mañana valdrá más, y cuando lo venda tendré una posvalía, llegando hasta el extremo incongruente de que las familias pedían préstamos para financiar, por ejemplo, las vacaciones, o la unión de su niño o de su niña. Y os suelo preguntar si hay algo más absurdo que pedir un crédito para esa finalidad. Y generalmente la gente tiene tendencia a ser malonénima y dice, no, pero sí, hay un algo más absurdo, y es que se lo den. Por tanto, evidentemente, los órganos de las responsabilidades son distintos. Es mucho más aquel que da, porque además se considera que ahora son instituciones sorbentes, con profesionalidad, con historia, que aquel que solicita, que al que se ve un poco metido dentro de esa vorágine de que todo el mundo va, todo el mundo hace, todo el mundo gasta, bueno, pues yo también. Ciertamente tenemos que volver a recuperar la corduna, y eso nos va a costar, nos va a costar. Pero como no tenemos más alternativa, por las buenas o por la malas, acabaremos recuperando la corduna. En estas circunstancias los ciudadanos tienen que hacer algo, pero si sólo protestan, por muy legítimas que sean las protestas, si sólo protestan, no vamos a cambiar nada. ¿Por qué no recuperar un valor histórico como es el valor del trabajo? Porque nuestras glorias provienen del esfuerzo de las generaciones anteriores. Pero nuestras miserias provendrán de nuestra separación de esa interpretación del trabajo, que tiene más tendencia a considerarlo desde una perspectiva bíblica, es decir, ganarás el pan con el sudor de tu frente, tenés una perspectiva más de la creación, es decir, tienes que, con tu esfuerzo, contribuir al desarrollo, a la culminación de un proceso que está inacabado. Ciertamente, de considerar el trabajo como una maldición, a considerarlo como una contribución positiva al desarrollo personal y al desarrollo colectivo, evidentemente se obtienen resultados bien diferentes. Pero con todo esto, ¿qué hemos hecho? Disminuir los mercados. Los mercados se están contrayendo. Y se están contrayendo a ritmos que todavía no acaban de encontrar el suelo. Ojalá, pudiéramos decir, ya estamos en el suelo. Si se contraen los mercados, quiere decir que todas las empresas cooperativas y no cooperativas lo tenemos peor. Por tanto, las cooperativas lo tenemos peor que en la situación anterior. Y eso exige repensar desde este punto de vista prácticamente todas las cosas, no algunas. Pero es verdad que no todas las empresas lo están sufriendo de la misma manera. ¿Y qué empresas están teniendo mayor capacidad de resistencia? Pues muy simple, las que hicieron los deberes en tiempos de bronza. Porque no olvidemos que antes de la crisis tuvimos 14 años consecutivos, de resultados impresionantemente altos y crecientes. 14 años. Pero, ¿qué dedicaron las empresas a reservas? ¿Dedicaron a garantizar su futuro? Si solo dedicaron a distribuir dividendos, a conseguir incrementar consumos, evidentemente su endeblez era tal que en el momento en que los mercados disminuyen el ritmo de crecimiento, o se paralizan o entran en recesión, las empresas no aguantan. Esa es una buena elección para que entendamos todos. Que no podemos consumir lo que creamos a corto plazo. Tenemos que hacer reservas. Tenemos que prever el ritmo. Tenemos que preocuparnos no por estar hoy bien, sino por estar hoy y mañana y pasado mañana y a lo largo del tiempo inacabado. Pero también están pasándolo bien, o mejor, las empresas que entendieron a tiempo que el mundo era una nueva realidad. Y decidieron aprobar los mercados, decidieron internacionalizarse. Las empresas que en España hoy tienen resultados mejores son aquellas que tienen índices de internacionalización superiores al 30%. Porque es verdad que el mercado interno se contrae. Pero no todos los mercados se están contraendo. China crece, India crece, Malasia crece, Brasil crece, Perú crece, Chile crece, Marruecos crece, Alemania ya está creciendo, Francia ya está creciendo. Claro, los que no vieron que estaban cambiando las cosas y continuaron en el espacio cómodo de lo próximo, de lo que conocían, ahora lo tienen mucho más complicado. O estos dos elementos indican que hay espacios en el mundo, que hay que buscarlos. Mira, yo estoy participando en una pequeña empresa familiar que estaban con problemas y que decidieron que les ayudaran. Y es una empresa que fabrica bebidas no alcohólicas. Claro, llegué allí y cómo estaba aquello. Oye, es que el mercado del consumo doméstico está bajando. Pero no digamos nada el mercado oreca, es decir, los consumos fuera del lugar están bajando muchísimo más. Ah, pues hay que espablarse. ¿Y dónde encontramos el espacio, el hueco? Yo creo que prácticamente insospechado. Pues nada más y nada menos que en un país que se llama Nigeria. Anda, pero los dijeros no tienen recursos para consumir estas bebidas, te han terminado. Pues aún un lujo. Hombre, hay una parte importante, tiene cien millones de picantes, una parte importante de gente que sí. Era prácticamente impensable que se pudiera encontrar un espacio tan remoto y tan ignoto y que fuera la salvación de la empresa. Lo que pasa es que hay que buscar espacios nuevos, hay que buscar lugares diferentes. No podemos repetir los modos y etc. Y esto por lo que atañe a lo más próximo a lo que estamos viviendo, que no sabemos cuánto va a durar, nadie sabe, de manera que no hagáis caso de ningún pronóstico, ni los de la OCDE que dice que hace falta 15 años para recuperar el nivel de empleo, ni los del Fondo Monetario Internacional que cada tres meses cambian sus pronósticos, lo que quiere decir que no son viables porque nos tienen que cambiar. Pero evidentemente se acabaremos saliendo. Lo que pasa es que hay que pervivir. Y si solamente fuera esta situación interna que nos afecta a todos, aunque cada vez todos tengamos la pretensión de pensar que el sector realmente afectado es el nuestro, o el mercado en el que actúan nuestras empresas, todas las empresas que están actuando en el mercado interno están con problemas parecidos. ¿A qué os puedo decir del sector, por ejemplo, de electrodomésticos? Enormemente ligados a la área de la construcción. Si la construcción disminuye, evidentemente la demanda decrece. Y decrece, pero no decrece, un año, un año el 25%, pero al año siguiente decrece un 25% sobre el 25% que había decrecido. Ojo, comentaba, creo que ayer, Conserrativo. Mira, acabo de venir hace unos días de visitar una empresa que fabrica agua embotellada. Y está vendiendo a su principal cliente el agua embotellada, ¿sabéis a qué precio? A ocho céntimos. Por favor, reflexionar, con ocho céntimos como hay que pagar, la botella envasada, el tapón, la amortización, los intereses financieros, llevarla hasta el almacén del cliente y encima ganar dinero. Bueno, pues todos estamos ahí. Y de ahí, en los mercados internos, lo vamos a salir desde luego a otro plazo. Lo que ocurre es que además, si fuera solamente ese fenómeno, es que simultáneamente hay un fenómeno de entorno global que, como antes señalaba, está sufriendo transformaciones por agentes. Es todo aquello que tiene que ver con la globalización, con la unidad de los mercados, con la desaparición de las barreras, con que uno se puede encontrar en su casa, en lo que llamaba nuestro mercado o mi mercado, compitiendo con empresas que proceden de cualquier parte del mundo. Y eso quiere decir que, aunque nosotros no abordemos los espacios de la internacionalización, otros nos van a robar. Entonces tenemos dos opciones. O nos internacionalizamos por activar, buscando espacios que nos resulten interesantes, o nos internacionalizan. Y eso es lo peor. Porque otros vienen a instalarse allí donde nosotros estamos. Y este no es un fenómeno que ha venido transitoria o pasajeramente. Es un fenómeno que ha venido para creerse. Y ahí nos sentimos incómodos porque tenemos una puna, un plan paradójico como casi, que pasa en todos los ámbitos de la vida entre lo local y lo global. Y hay que armonizarlo. No se puede optar por lo local en detrimento de lo global o no se puede optar por lo global en detrimento de lo local. Y hay que encontrar espacios en los que se armonicen los dos términos. Pero todas las cooperativas están en este terreno. No es nada. Por ejemplo, las cooperativas que están en el mundo agrario. Fijaros como un acontecimiento aparentemente lejano, una sospecha mal gestionada en un país asado de cualquier sospecha, claro, no tanto, ¿eh? Como Alemania, que resulta que trastoca toda la producción agraria andaluza, valenciana, etc. Fijaros, si lo global no se afecta. O pensad en la crisis anterior, donde hubo aquel brote de gripe que, entre otras cosas, subió a México. Menosamente ya han salido de esa situación. Es que son fenómenos que ocurren en cualquier parte del mundo. Habitados estamos sometidos a su influencia. O más vale tenerlo en cuenta, no despreciar, porque eso no va con nosotros. ¿Cómo que no va con nosotros? Nos afecta de manera directa. Y algunos piensan que, desde una visión más o menos negativa, pues ¿qué vamos a hacer? Nos van a inundar. Todavía hace poco, era muy común escuchar. Nos están invadiendo los productos chinos. ¿Y qué pasa? Los chinos no tienen derecho a un estudio. O que los privilegiados del mundo occidental nos vamos a quedar con las materias primas y vamos a poner obstáculos para que los demás participen en ese mercado. Además, da igual a lo que queramos. Eso se va a producir. Pero también hay una visión distinta. ¿Qué opciones tiene el mercado chino para absorber productos o servicios que nosotros podemos ofertar? Pues infinita. Es claro, ahí vemos como las empresas van buscando espacios de respuesta. Y así se producen crecimientos por parte de las empresas. No por la vía solo del crecimiento básico, sino por la vía de las operaciones, de concentración, de fusión, de toma de participación. Y se están creando empresas que tienen más consistencia, más solidez, en la que los gastos se distribuyen en cifras mucho más altas, con lo que afecta muchísimo menos, en sentido negativo, a la cuenta de explotación. Y hay un frémano que nos asusta a todos, ligado con este ámbito de la globalización, y es el de la deslocalización. Que de manera crítica se llama deslocalización y, si fuéramos objetivos, llamaríamos relocalización. Porque las empresas que se deslocalizan, es porque primero se deslocalizaron de sus países de origen. Cuando vinieron aquí los fabricantes de coches, no es que crearan la primera planta, sino que dejaron una planta en su país y vinieron aquí. Pues ahora las condiciones subjetivas las encuentran mejor en el que se van a ir. Y da igual que les llamemos traidores, o que les digamos que les falta ética, es que da igual. Van a actuar, pero hay una lógica económica que les va a obligar a tomar esas decisiones. Es decir, hay un concepto de movilidad empresarial, que las cooperativas tenemos que entender. Y las cooperativas todavía estamos profundamente arraigadas al terruño. Y hasta salir de la localidad, menos mal que algunos lo habéis hecho, pero hasta salir de la localidad parece romper la historia cooperativa y el dogma cooperativo. Esa es una cuestión que no tenemos más remedio que incorporar a nuestras reflexiones y a nuestras respuestas. El desarrollo tecnológico, que sabéis que afecta a todo el conjunto de nuestras actividades. Y que en otras cosas el mundo sea más pequeño, que estemos más cerca los unos de los otros. Estamos comunicados en red, pero aunque no estuviéramos comunicados en red, los viajes cada vez son más cortos. A mí me asombra cada vez que cojo un avión a la una de la mañana en Madrid y a las ocho de la mañana estoy en México de EFE o estoy en Costa Rica, en San José. Dicen, ahí va, si no, más que cambiar una noche de sueño, nuestro acentero, por una noche de sueño más incómodo. Pero al final amaneces allí y empiezas a trabajar en cuanto llegas. Y si tienes urgencia por la noche, repites la operación en sentido diverso. Ya veis que nuestro mundo ha cambiado de tal manera, que como no seamos capaces de incorporar estas reflexiones y de responder a ellas. Gracias.